Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final Que triste puse todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si pueda duerme después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor Hoy pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste todos dicen que soy Hoy que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor Hoy quiero saborear mi dolor Hoy quiero saborear mi dolor Hoy que diario Hofi Hoy lo aprendo a vivir Compasión y piedad La historia de este amor se escribió para la eternidad Qué triste, todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Gracias, buenas noches, qué bendición